Y vamos a tomar lectura del Libro de los Reyes, ahí el capítulo 2 de Segunda de Reyes 2.15, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y la Iglesia dice Amén Viendo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron El Espíritu de Elías reposó sobre Eliseo Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él y dijeron He aquí hay con tus siervos cincuenta varones fuertes, vayan ahora y busquen a tu Señor Quizá lo ha levantado el Espíritu del Señor de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle Y él le dijo, no envíéis, mas ellos le molestaban hasta que avergonzándose dijo Enviad entonces, ellos enviaron cincuenta hombres, los cuales le buscaron tres días Mas no lo hallaron Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él le dijo No os dije yo que no fueseis Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo He aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad, es bueno Como mi Señor ve, mas las aguas son malas Y la tierra es estéril Entonces, él dijo, tráeme una vasija nueva y poned en ella sal Repita, sal Y se la trajeron y saliendo él a los manantiales de las aguas Echó dentro la sal Y dijo Así ha dicho Jehová Yo sané estas aguas Y no habrá más en ella muerte ni enfermedad Vamos a ver como le queda este punto de vista a los religiosos Antes de orar A los Mira que están los religiosos bíblicos Y están los religiosos, los que persiguen lo bíblico Hacia el lado izquierdo de los religiosos No, el Espíritu Santo no necesita sal para ministrar ¿De dónde saca usted eso? Eliseo tenía una doble porción del Espíritu Santo Y usó sal para ministrar No solamente una vez tenía Espíritu Santo, dos veces Y usó sal para ministrar Amén Así que mírala a tu vecino y decirle No mire con cara de negativo esta bendición Que hoy el Señor va a desatar Levanta tu mano, vamos a hacer una oración Padre en el nombre de Jesús Te pedimos Que hoy tú remuevas Todo prejuicio Todo concepto De las mentes de tu pueblo Señor Espíritu de sabiduría De revelación Que habló Pablo a los Efesios Se desate hoy en este lugar Que tu Santo Espíritu Opere Tus bendiciones Sanando, liberando Sabemos Señor que también hay enfermedades Que están arraigadas en el alma Y en el físico Por la ignorancia Yo te pido que hoy sanes a tu pueblo De la ignorancia Y también le sanes el físico En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Padre Te damos La total libertad A ti que opera No ponemos ninguna exigencia Pedimos Señor Que tú seas El que El que El que Exige El que Ministra El que imparte Señor Reprendemos El espíritu De la incredulidad De este lugar En el nombre de Jesús Y danos un espíritu de fe Lo que dijo Pablo Tenemos este espíritu de fe Y por ese espíritu de fe Ministramos Hablamos Gracias Señor Amén Dale un aplauso A la palabra Amén Bueno Poneme el flyer Dice La sal Del pasado A lo nuevo Amén Hoy el Señor Va a traer A tu vida Una manifestación Nueva ¿Cuántos reciben eso? Usted puede conocer Al Señor Por muchos años Y usted se convirtió En una persona En maldición Justamente por conocer Demasiado Y ver a su Dios Operar demasiado poco Y hoy el Señor Va a romper Esos años De rutina Que tenés De letargo Que tenés Y va a traer Una manifestación Nueva ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? En el libro De los hechos Ahí capítulo 1 Verso 1 Ahí Pablo le dice A Teófilo Es el primer Versículo Del libro De los hechos Hechos capítulo 1 Verso 1 Perdón Le dice el Señor A Teófilo En tu primer tratado O Teófilo Yo hablé Yo hablé Acerca De lo que Jesús De lo que Jesús Repita Lo que Jesús Comenzó A hacer A hacer Y a enseñar Acerca de lo que Jesús Comenzó A hacer Y a enseñar Puede subrayar eso después Bueno Ahí nos está hablando De la Obra de la Cruz La obra de la Cruz Fue un plan De redención Para la humanidad La sangre de Jesús Fue un plan De redención Para la humanidad Que Él se entregue En la Cruz Y muera por nosotros Para que nosotros Podamos tener vida eterna Por medio de su sangre Pero ahí en Hechos Uno Uno Está hablando De lo que Jesús Comenzó A hacer Y a enseñar Y si comenzó Quiere decir Que no lo No lo terminará Él Amén Diga Él comenzó A hacer Y a enseñar Acuérdense Que Jesús Empezó Su ministerio Que duró Tres años Cuando Él se bautiza Ahí en el Jordán Dice Dice que vino Sobre Él El Espíritu Santo En forma corporal De paloma Habló la voz Del Padre Y dijo Este es mi Hijo Amado En quien mi alma Tiene complacencia Cuando Juan Bautista Lo estaba bautizando Ese poder Del Espíritu Santo Y ese aliento Del Padre Lo llevó a Jesús A ayunar Cuarenta días Y cuarenta noches Después del ayuno De cuarenta días Y cuarenta noches Jesús salió En el poder Del Espíritu Santo Después de ese ayuno Comenzó su ministerio Que duró Tres años Treinta años De su vida Jesús Fue una persona normal Así como vos Amén Pero cuando Él sale Del ayuno Él sale En el poder Del Espíritu Santo Ya no como Persona normal Sino que empezó Su ministerio Ministerio Que estaba Que estaba Marcado Por la predicación Del Evangelio Y la manifestación De ese Evangelio Que eran Las sanidades Las señales Los prodigios Las curaciones Usted ve a Jesús Sanando multitudes Multiplicando Los panes Pero eso Él lo hizo Bajo Bajo Un Manto Ministerial De su ministerio Ahí no entra La parte De la cruz La parte De la cruz Era un propósito Para salvar La humanidad Entonces cuando Cuando la Biblia Dice ahí En el libro De los hechos Teófilo En tu primer tratado Yo hablé Acerca de las cosas Que Jesús Comenzó a hacer Comenzó a hacer Y a enseñar Amén Amén Entonces Algo que quedó Que nosotros Le tenemos que dar Continuidad Que Jesús Comenzó Y nosotros Le tenemos que dar Continuidad Es lo que Él enseñó Y lo que Él hizo ¿Qué enseñó El Señor El Señor Enseñó Acerca del Reino De Dios No enseñó El Evangelio O la Iglesia Evangélica O la Iglesia Católica O la Iglesia Pentecostal O la Iglesia De los Hermanos Libres Él no enseñó Eso Él enseñó Acerca del Reino De Dios Ahora Tenemos que entender Algo Hay una diferencia Entre el Reino De los Cielos Y el Reino De Dios Los que me ven En las Naciones Ustedes tienen Que comprender Esto Hay una diferencia Entre el Reino De los Cielos Y el Reino De Dios El Reino De los Cielos Es un mensaje Es catológico O sea Futurista El Reino De los Cielos Es lo que Conocemos El mundo Paralelo Donde está Dios Padre Jesucristo Sentado A la Dieta Del Padre Donde están Los 24 Ancianos Donde están Los 4 seres Vivientes Donde están Los Ángeles Las huestes Del Señor El Reino De los Cielos Ahí en Apocalipsis 21 Apocalipsis 22 Habla mucho De la Nueva Jerusalén El Reino De los Cielos Ese es su mensaje Futurista Usted Anhela llegar Ahí ¿Verdad? ¿Cuántos Anhelan Llegar Al Cielo? Esa es Nuestra Mayor Victoria Que por Medio De Cristo Si perseveramos En Él Lleguemos Al Cielo Ahora Lo que Jesús Enseñó Y lo que Jesús Hizo Fue El Reino De Dios ¿Qué es El Reino De Dios? Los que Conocen Acerca De Embajadas Me van A entender Embajadores ¿Qué es Una Embajada? Es un Grupo De Personas Autoridades Cancilleres De un País Que se Establecen En un País Extranjero ¿Me están Entendiendo? Acá en este País Por ejemplo Tenemos La Embajada De Estados Unidos En otro País Está también La Embajada De Paraguay Amén Ahora ¿A dónde Quiero Llegar? El Reino De Dios No es El Reino De los Cielos Es La Embajada De Dios Acá en la Tierra Entonces Esta Embajada Es muy Poderosa Que Cuando Esta Embajada Llega En un Lugar En una Casa En un Ministerio En un Barrio Esa Casa Ese Ministerio Ese Barrio Es Transformado Cuando Jesús Llegaba Decía Arrepentidos Porque El Reino De Dios Se ha Acercado Le Presentaba La Embajada Y Predicaba Con potencia El Evangelio Y Los Ciegos Veían Y Los Sordos Oían Y Los Mudos Hablaban Y Los Paralíticos Salían Corriendo Y Los Muertos Resucitaban Y Ocurrían Señales Ahora Yo Pregunto ¿Dónde Está Esa Iglesia Amén Esa Esa Iglesia Que Ministra El Reino De Dios No Es una Iglesia Dividida Amén Cómo Cómo Es que Acá Se Mueve El Reino Está El Mesaje Del Evangelio Potente Con la Manifestación De Las Señales Prodigios Maravillas Jesús Llegaba En las Sinagogas Judías Y Dice Que La Gente Caía Al Piso Manifestado ¿Qué Está Pasando En Otro Lugar Lo Que Pasa Es Que En Otros Lugares Se Ha Convertido En Una Religión Más Santiago Habló De La Religión Pura ¿Cuál Es La Religión Pura? Hacer Obras De Caridad A Las Viudas Y A Los Huérfanos Pero ¿Qué Es El Espíritu Religioso? Repita Religioso Es Querer Hablar De Un Jesús Que No Estamos Viviendo Es Querer Hablar De Un Dios Que No Estamos Manifestando Es Querer Hablar De Un Dios Que Sana Los Enfermos Pero Usted Cuando Predica Le Está Cuestionando A Él Que Lo Puede Sanar Por Eso Es Más Fácil Pararte En Un Púlpito Hablar Un Lindo Sermón Y Le Despedir A La Gente Y Le Decir No Vemos El Domingo Porque Tienes Miedo De Ti Mismo No Tienes Fe De Que Ese Reino De Dios Pueda Ser Fiable Están Entendiendo Entonces Tenemos Muchos Siervos De Dios Incrédulos Predicando En El Altar Como Puede Ser Eso Como Puede Ser Eso Mis Hermanos Nosotros Somos Representantes Del Amén Entonces Acá Solamente No Solamente Al Apóstol A La Profeta A Los Siervos Del Señor Que Están Acá Se Le Va A Impartir Esta Mentalidad Sino A Todos Desde Los Sino Que Ustedes Se Van A Levantar Para Orar Por Los Enfermos Pero Para Eso Ustedes Se Van A Tener Que Transformar En Disípulos No Solamente En Creyentes Y Los Disípulos Están Diga Conmigo Bajo El Mando Bajo El Comando De Un General De Un Coronel Hoy Lo Que El Señor Va A Hacer Pero Impresionante Y Impresionante Y Ese Reino De Dios Va A Venir A Tu Casa Ese Reino De Dios Traspasa Paredes Jesús Cuando Resucitó Entre Los Muertos El Tipo Registra La Biblia En El Evangelio Que Cruzó Una Pared Ahora Usted Usted Me Va A Decir Que El Señor No Puede Traspasar Esta Pantalla Y Sanarte Del Cáncer No 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 Si No Usted Me Cuestiona Ese No Es El Dios Que Yo Profeso El Dios Que Yo Profeso El Dios Que Yo Predico Yo He Visto Muchas Veces Que Ha Sanado Gente En Este Lugar Y A Través De Las Pantallas A A Nombre Diga Hay una Manifestación Nueva Que Va A Venir A Mi Vida Y Entrando En Nuestro Pasaje En El Libro De Los Reyes Vemos Que Un Profeta De Dios Llamado Elías Atienda Cuando Elías Fue Llevado Al Cielo En Un Carro De Fuego Eliseo Dice Esto Padre Mío Padre Mío Carro De Israel Y Su Gente De A Caballo En Las Versiones Hebreas Al Español Saben Que Significa Eso Papá Papá Abba Te Fuiste Con El Señor Siendo Que Tú Eras El Coronel De Los Ejércitos El General De Los Ejércitos Del Señor Acá En La Embajada Porque Lo Que Tú Hablabas No Era Pura Vana Palabrería Sino Lo Que Tú Hablabas Iba Acompañado Con Que Fuego Descendía Del Cielo Con Que La Harina De La Tinaja No Escaseaba Y El Aceite La Vasija No Disminuía Amén Entonces Vemos Acá Que Se Fue Un Grande Fue Arrebatado Un Grande Un Hombre De Dios Ministerios Este Ministerio De Elías Podemos Comparar Como El Ministerio De Shamba El Ministerio De Tibi Joshua Ministerios De Del Pasado Como A. Allen Como El Evangelista On The Grove Que Todavía Sigue Vivo Hombres De Dios Que Se Paraban En El Altar Y Se Paran En El Altar Que No Solamente Hablaban O Predicaban Bonito Sino Que Había Una Evidencia En Sus Predicaciones De Que Treinta Cincuenta Cientos Y Aún Miles Se Sanaban A Su Nombre Entonces Vemos Aquí Elías Fue Llevado Al Cielo Y Algo Que Le Dijo Elías Ahí Ya Cuando Se Estaba Yendo Prácticamente Eliseo Le Dice Eliseo Que Quieres Que Yo Te De Vos So El Único Tipo Que Me Fuiste Fiel Vos Fuiste El Único Discípulo Que No Se Apartó De Mí Vos Fuiste El Único Discípulo Que No Se Fue De La Casa Entonces Pedime Lo Que Vos Quieras Y Yo Te Am 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 Y le Dice Elías Te Voy a Probar Un Poquitito Más Tu Fidelidad Diga Los Verdaderos Padres Y Los Verdaderos Mentores Prueban A Sus Disípulos Un Poquito Más Te Voy a Probar Tu Fidelidad Si Me Vieres Cuando Te Soy Quitado Entonces Vendrá Sobre Ti La Doble Porción De Mi Espíritu Sobre Ti Y Dice Que Eliseo Tuvo El Privilegio Así Como Los Doce Como Dos De Los Doce Tuvieron El Privilegio De Ver Que Esa Nube Después De Que Jesús Resucitó Cubra A Jesús Y Lo Llevó Al Cielo Así Este Eliseo Tuvo El Privilegio De Ver Que Elías Fue Llevado En Carros De Fuego A La Patria Celestial Y Vino Sobre Él La Doble Porción De Lo Que Operaba En Elías Registra La Biblia Que Elías Hizo Aproximadamente Siete Milagros Pero Eliseo Logró Hacer Catorce Amén ¿Por qué? Porque Realmente Se Cumplió La Escritura Doble Porción Vino Sobre Eliseo Ahora En ese Transitar De que Ya vino La doble Porción Sobre Eliseo Era un Ministerio Nuevo Y Todo Ministerio Que es Nuevo Todo Lo Que Está Empezando Primeramente Sufre Cuestionamiento La La Gente Cuestiona La Gente No Cree La Gente Critica La Gente Ataca La Gente Lo Cuestiona Todo Lo Que Es Nuevo La Gente Lo Cuestiona Entonces Dice Que El Primer Milagro Que Hizo Eliseo Fue Que Tomó El Manto De El Y Golpeó Las Aguas Del Jordán Y El Jordán Se Abrió Y Él Pasó Como por Tierra Seca Pero El Señor Le Llevó A Hacer Un Segundo Milagro Que Era Sanar Unas Aguas Que Estaban Malas Ahí En Jericó Aguas Que Tenían Una Maldición Que Era Hereditario Que Venía De Los Tiempos De Josué Josué Maldijo Jericó El Profeta Josué Maldijo Jericó Dijo Jericó Vas A Quedar Maldita Estéril Asolada Seca Y Aún Tus Aguas Serán Enfermas Y Muertas Entonces Esa Maldición Generacional O Esa Maldición Familiar Que Maldijo Josué El Liceo Tenía La Tarea De Sanar Amén Entonces El Territorio Jericó Había Enfermedad Había Muerte Estérilidad El Ganado Bebía De Esas Aguas Y Caían Muertos Había Un Espíritu De Muerte La Mósfera Estaba Pesada Pero La Biblia Dice Que Ahí En El Territorio De Jericó En Esa Zona Había 50 Varones Hijos De Los Profetas Eso Significa Que Fueron Mentoreados Por Elías Esos Esos 50 Varones De Los Profetas Tenían Por Padre Espiritual Elías Tenían La Escuela De Elías Tenían El Entrenamiento De Elías Conocían Aspectos Carácteres Actitudes Y Formas Como Se Movia Elías Entonces Corrió Un Rumor Se Dice Que La Doble Porción Del Manto Que Estaba Sobre Nuestro Padre Que Estaba Sobre Elías No Justamente Vino Sobre Nosotros Sino Que Vino Sobre Eliseo Entonces Ellos Fueron A Eliseo Y Dice La Biblia Que Le Importunaron O Sea Que Le Molestaron Le Cuestaron Cuestionaron Su Ministerio No Seguramente Elías Está Por ahí En el Monte El Espíritu Del Señor Le Alzó Y Le Llevó En el Monte Le Tiró Por Allá Podemos Ir A Buscarle A Ver Si La Encontramos No Creemos Que Vos Sos El Nuevo Profeta El Nuevo Hombre De Dios Que Está Unido Por El Padre No lo creemos Entonces Dice Que Eliseo Se Avergonzó Y Dijo Vayan A Buscar Elías Y Dice Que Esos 50 Varones Fueron Subieron A Los Montes Fueron Por Los Valles Fueron Por Todas Partes Pero Ya Elías No Estaba El Señor Se Lo Llevó Cuanto Hablaban Su Nombre Entonces Cuando Uno Anda Atrás De Aún De Moveres De Dios Que Ya Pasaron De Unciones Del Señor Que Ya Pasaron Porque Posiblemente Estás Perdiendo Tu Tiempo Eso Fue Una Escuela Fue Como Una Enseñanza Que El Señor Le Quería Dar Ahí A Los Hijos De Los Profetas Ustedes Todavía Tienen Esperanza En Lo Señor El 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 Representa Un Hombre Una Mujer De Dios Que En Un Tiempo Estuvo On Fire Estuvo Ungido Lo Usé Tremendamente Pero Ya Me Lo Llevé Entonces Como Era Profeta Seguramente La Voz Le Dijo Váyense Porque El Nuevo Mover Está En El La Nueva Unción Está En El 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 Tienen Que Ir A Someterse Bajo Esa Autoridad Tienen Que Ir A Ponerse Bajo Ese Manto Para Que Ustedes Puedan Fluir En Lo Nuevo Que Yo Estoy Trayendo Sobre Las Naciones ¿Cuánto Dicen Amén? Diga Prédica Para Entendidos Entonces Esto Nos Enseña De Que Hay Gente Que Aún Sigue Tras Las Cosas Que Pasaron Yo Me Fui Por Centro América Y En Centro América La Gente Sigue Teniendo Esperanza Que Gigi Avila Resucite ¿Cuánto Alaban Al Señor? Y Le Voy A Decir Algo Gigi Avila Va A Resucitar Pero En El Día Postrero Pero En Estos Tiempos Ya No Ya Gigi Avila Se Lo Llevó Al Señor Dios Está Levantando Nuevas Unciones Que Son Mucho Más Poderosas Que Son Más Tremendas En Estos Últimos Tiempo Cuanto Alaban Al Señor A Su Nombre Tenemos Que Entender Estas Cosas Dios Usó Tremendamente A Tibi Joshua Cuando Partió El Profeta Tibi Joshua Lo Velaron Por Muchísimo Tiempo Honro Muchísimo A Los Hombres De Dios Allá En África Honro Al Apóstol John She Que Es Su Hijo En La Fe Que Él Al Iniciar Este Ministerio Profetizó Aún Él Ha Prometido Venir El Apóstol También A Ministrar Acá Amén Pero ¿A dónde Es que Quiero Llevarlo? La Cultura En África Le Amaban Tanto A Tibi Joshua Atienda Que Según Rumores Dicen Que Lo Velaron Por Más Tiempo De Lo Debido Por Si Resucitaba Y Ciertamente Tibi Joshua Va Resucitar Pero En El Día Postrero Amén Para Galardón Pero Quiero Decirle Algo Ya Dios Está Haciendo Algo Mucho Más Fuerte Que Lo Que Hizo Con Tibi Joshua Pero Que Pasa Con Las Naciones Todavía Todavía Las Naciones Que Pasa Las Naciones Vienen En Este Lugar Lo Primero Que Relaciona Fue Con Tibi Joshua Algunos Me Relacionan Con Gigi Ávila Otro Que Son Por Ejemplo De La Década Ahí Del 2000 Del 90 Algunos Me Relacionan Con Katherine Kulman Con Su Ministerio Está Bueno Hermanos Está Bueno Así Se Movía Es Algo Que Se Parece Si Se Parece Pero No Es Amén Porque Lo Que El Señor Está Haciendo Es Nuevo La Biblia Dice Yo Haré Cosas Nuevas Y Pronto Saldrán A La Luz Amén Mis Hermanos Dios Dios Está Haciendo Algo Extraordinario Porque Él Está Vindo A Arrebatar Su Iglesia La Biblia Registra Registra Estas Señales Del Último Tiempo Señales Del Último Tiempo Entonces Vemos Acá Que Vinieron Los Hijos De Los Profetas Vinieron A Eliseo Eliseo Se Dio Cuenta Que Vinieron Para Sujetarse Ya Nomás Para Cuestionarle Ya Nomás Para Atacarle Ellos Tenían A Jericó En Estado De Enfermedad Había Muerte Elías Ya Se Fue Y Ellos No Tenían La Solución En La Mano Habrá Alguien Que Se Sienta Así Hoy Como Esa Gente Sin Soluciones Sin Soluciones Sin La Posibilidad De Resolver Ciertos Problemas Se Te Escapa De La Mano Ni Todo El Dinero Del Mundo Puede Solucionar El Problema Que Tenés Capaz Una Enfermedad Como El Caso De Jericó Entonces No Tuvieron De Otra Que Recibir De Ese Manto Que El Señor Estaba Desatando Que Era El Manto De Eliseo Diga La Doble Porción Del Espíritu Y En Ese Momento Cuando Ellos Se Sujetaron Eliseo Le Dice Vayan Y Traigan Paguen El Precio Una Vasija Nueva Y Coloquen En Esa Vasija Nueva Repita La Sal Vamos A Repetir La Sal La Sal Esa Vasija Nueva Si Traemos A Nuestros Tiempos Representa Jesucristo Representa Al Señor Ahora La Sal Representa El Poder Del Espíritu Santo Amén Vemos Por ejemplo Que El Señor Nos Comparó A Nos Con La Sal De La Tierra Pero En Que Dimensión Nos Comparó Con La Sal De La Tierra Porque Cualquiera Dice Que La Sal De La Tierra No Usted Sal De La Tierra Cuando Estás Maduro Usted Sal De La Tierra Cuando Usted Está Lleno Del Espíritu Santo Porque Si Si Usted No Es Lleno Del Espíritu Santo Usted No Sala Nada Usted No Afecta Nada Usted Es Un Cristiano De Papel Pero Hoy En El Nombre De Jesús Creemos Que Esta Mira Todo El Mundo Todos Van A Ser Lleno Del Poder Del Santo Espíritu De Dios Y Van A Salir De Este Lugar A A Afectar Su Barrio Para Bien Van A Ganar Las Almas Para Cristo Amén Y Vemos Acá Que Esto Nuevo Tenía La Bendición De Poder Sanar Ese Lugar Que Estaba Malo De Ese Lugar Que Se Registró Una Enfermedad Incurable Lo Nuevo Tenía La Estrategia Para Sanar Esa Amósfera Yo Quiero Que Le Mire A Tu Vecino Y Le Diga Lo Nuevo De Dios Tiene La Unción El Poder La Estrategia La Revelación Para Sanar Todas Las Condiciones Negativas De Tu Vida Ustedes Lo Están Creyendo Ahora La Instrucción De Dios Para La Transformación De Ese Ambiente Para El Pueblo Fue Traer Una Vasija Nueva Usted Va A Tener Que Traer A Su Vida La Vasija Nueva Estos Son Tiempos De Poner Los Ojos En Jesús En El Libro De Hebreos Dice La Palabra Puesto Los Ojos En Jesús El Autor Y Consumador De La Fe Amén Entonces Mis Hermanos Si Nosotros Tenemos Una Cosmovisión Diferente A Lo Que Nos Presenta La Biblia Jamás Vamos A Poder Ver Nuestra Sanidad Integral Y Poner Los Ojos En Jesús Significa Colocar La Visión En La Doctrina Correcta Que Él Enseñó Ahora La Sal Representa La Llenura Del Espíritu Santo O sea El Señor Nos Está Mostrando Que Eliseo Le Presentó A Los Hijos De Los Profetas Un Ministerio Completo Es Lo Que Va Sanar Las Enfermedades Del Último Tiempo Diga Estamos En Una Casa Donde Somos Completos Tenemos La Vasija Nueva Creemos En Los Cinco Ministerios Y Creemos Que El Espíritu Santo La Sal Está En Este Lugar Su Poder Está En Este Lugar Para Hacer Maravillas Fíjense Que Elías Era Bastante Independiente Eliseo Se Relacionaba Más Con La Gente Elías Era Muy Independiente Cuando Él Preparó El Altar Para Hacer Descender Fuego Del Cielo No Necesitó Ayuda De Nadie Él Lo Hizo Solo Trajo La Madera Trajo La Leña Trajo La Semilla Cabo El Pozo Puso El Huey Y Oró A Dios Y Descendió Fuego Del Cielo No Necesitó Ayuda De Nadie Sin Embargo Eliseo Con La Doble Porción Lo Nuevo Involucró A Todos Amén Yo Quiero Que Le Mira A Tu Vecino Y Le Diga Todos Tenemos Que Involucrarnos En Lo Nuevo Fíjense Que No Fue Eliseo El Que Fue A Traer La Vasija Sino Que Fueron Ellos Eso Significa Que Son Ustedes Los Que Tendrán Que Poner Fe Y Creencia En Las Cosas Nuevas Que El Señor Está Haciendo Porque Dios No Obra Con Gente Que Es Incrédula Dios No Obra Con La Gente Que No Tiene Fe Amén Dios No Obra Con La Gente Que Le Crea Medias Verdad Dios No Obra Con Los Tomasitos Y Con Las Tomasitas Tomás Fue Un Discípulo Del Señor Que Lo Negó Por Su Incredulidad Rechazó El Poder De La Resurrección Por Su Incredulidad Amén Entonces Acá Dios Está Hablando Que Si Queremos Ver Lo Nuevo Esta Es Una Unción Corporativa Es Como Esos Amigos De Ese Paralítico Que Abra La Biblia Que En Conjunto Sus Amigos Lo Alzaron Por El Techo Y Lo Llevaron Junta Jesús Y Jesús Lo Sanó Amén Quiero Que Le Digas A Tu Vecino Que Estás Aquí Todos Tenemos Que Involucrarnos En Esto Nuevo Que El Señor Está Trayendo Amén Acaso Andarán Dos Juntos Si No Están De Acuerdo Amén Donde Dos O Tres Se Reúnen En Mi Nombre Yo Estaré Ahí Pero Esos Son Gente Que Está De Acuerdo Con El Padre El Hijo Y El Espíritu Santo Y La Hermana Pancha Y Listo Amén Con Ese Cordón De Tres No Se Rompe Mi Milagro Pero Podemos Llegar A Lugares Donde La Gente No No Cree No Cree Yo Creo Que En Esta Casa En El Nombre De Jesús Vamos A Tener Toda Una Fe Corporativa Mírala A Tu Vecino Y Decirle Vamos A Tener Una Fe Corporativa Ahora Te Nuevo Ahí En Lucas 5 36 Al 39 La Biblia Dice Que No Podemos Echar Un Trozo De Paño Viejo Y Colocar Sobre Un Vestido Nuevo O sea Remendar Un Vestido Nuevo O Al Revés Dice Sobre Un Vestido Viejo No Podemos Echar Un Remiendo De Paño Nuevo Mírala A Vecino Y Decirle No Existe El Evangelio Remendado Aquí La Biblia Dice Que El Señor Nos Va A Dar Un Vestido Nuevo Vestiduras Nuevas Unciones Nuevas Manifestaciones Nuevas Pero Que Hoy Nos Está Vendiendo La Iglesia Evangélica Una Mentalidad Incorrecta Un Evangelio Remendado O sea Tenemos Apariencia De Nuevo Yo Soy Del Vino Nuevo Pero En Realidad Usted Todavía Tiene Ciertas Actitudes Pensamientos Y Aún Condiciones Y Aún Formas De Predicar Pentecostal Cuanto Alaban Al Señor Y También La Biblia Dice Que Lo Nuevo Es Trascendental Transforma Vidas Cambia Ciudades Convoca La Cosecha Del Último Tiempo Tiene Estrategia No Es Una Tontería La Biblia Dice Que Le Llamaban A Los Apóstoles En El Libro De Los Hechos Quienes Son Estos Que Trastornan Ciudades Enteras Amén Amén Entonces El 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 Trastorno Que Causaba Lo Nuevo Tenía Que Ver Con Palabras Predicaciones Potentes Y Con Demostración De Sanidades Prodigios Señales Y Maravillas Dice La Palabra Que Muchas Curaciones Muchas Sanidades Ocurrían A Traves De La Mano De Pablo Amén No Tenemos Escusas No Hay Otra Si Queremos Ver Su Gloria Tenemos Que Entrar En Lo Nuevo Entonces Todo Aquel Que Está Persiguiendo Lo Viejo Encierran Un Cascarón La Iglesia Que Se Lama Una Religión De La Izquierda Ustedes Sabían Que Para Los Judíos Dios Tiene Un Lado Malo Los Judíos Cabalistas Enseñan Que Dios Tiene Un Lado Malo Ustedes Sabían Eso Porque La Biblia Dice En El Libro De Isaías Que Satanás Era Hijo De La Mañana Lucero Hijo De La Mañana El Rey De Reyes Él Es La Mañana Satanás Fue Su Hijo Entonces Al Momento Que Le Salió Mal Entonces Los Judíos Dicen Que Satanás Es El Lado Malo De Dios Están Entendiendo Entonces A donde Que Quiero Ir Mis Hermanos Que Hizo Dios Con El Malo No Fue Como David Porque A David Se Le 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 Am Hijo 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 Ap Pero Dios Desechó Y Lanzó A Los Abismos Profundos Su Lado Malo Llamado Diablo Cuanto Dicen Amén Entonces A donde Es Que Te Quiero Llevar Usted Tiene Que Tirar Lejos Eso Viejo Desechar Eso Viejo O Si No Usted No Va A En Esto Están Entendiendo Usted Va A Ser Un Buitre En Medio De Polluelos De Águilas A Su Nombre Entonces Mis Hermanos Tenemos Que Luchar Yo Le Estoy Animando A Que Ustedes Luchen Estamos Siendo Transformados El Triunfo En Cristo Jesús Amén La Biblia Dice Que Estamos Siendo Transformados A La Imagen Misma De Dios Y De Jesucristo La Iglesia Que Quiere Decir Eso Que Así Como Dios A Través De Jesucristo Operó Milagros Señales Y Maravillas Y Hacía Estragos En El Campamento Del Enemigo Así Nosotros Tenemos Que Operar Aquí Pero Eso No Se Diferente Yo Le Animo A Esas Iglesias La Biblia Dice En El libro Apocalipsis Pueblo Mío Salgan De Esos Lugares Babilónicos Salgan De Esos Lugares Donde Hay Un Evangelio Incompleto Me Están Entendiendo Son Días De Empezar A Analizar Esto Ahora En Lucas 37 Al 39 Dice También La Palabra Que El Señor No Echa Vino Nuevo En Odres Viejo Sino Que El Señor Echa Vino Nuevo En Odres Nuevo Que Significa Lodre Viejo La Vida No Transformada En Hechos 3 19 Dice La Palabra Arrepentidos Y Convertidos Para Que Sean Borrado Nuestro Pecado Y De La Presencia De Yahweh Vengan Tiempos De Refrigerio Ahora Pasa Hoy Con Los Pastores La Mayoría Llegaron Hasta Arrepentimiento Pero No Se Convirtieron Cuanto Alaban Al Señor ¿Saben ¿Saben Que Significa Arrepentimiento Usted Se Siente Compungido Quebrantado De Sus Pecados Se Bautizó Predica El Evangelio Lo Llamaron Pastor Lo Lugieron De Obispo Pero Pero Pasa Mi Hermano Usted Limitó El Evangelio A Que No Hay Algo Más Después De Eso Para Ver Eso Más Que Hay Después De Lo Que Es La Iglesia Evangélica Usted Se Va A Tener Que Convertir La Palabra Conversión Significa Transformación Amén Mis Hermanos Son Días Donde El Señor Nos Quiere Proyectar A Esa Transformación ¿Saben Cual Fue El Pecado De Adán Y Eva El Querer Accesar A Dimensiones De Luz Que No Estaban Preparados El Árbol De La Ciencia Del Bien Y El Mal No Es Que Era Mal Era De La Ciencia Del Bien Y El Mal El Conocimiento Capaz Ellos Si Esperaban Un Poquito Dios En Su Tiempo Le Iba A Mostrar Conocimiento Del Bien Y Del Mal Pero ¿Qué Pasó Con Eva Y Ahí Se Encontró Con La Serpiente Y La Serpiente Le Dijo Apurate Para Hacer Esto Sin Permiso Amén Yo Quiero Que Le Diga A Tu Hermano Y Le Diga No Te Apures Para Hacer Cosas Que El Señor No Te Dio Permiso Hay Exceso De Luz Que Te Pueden Candilar Amén Pero Yo Le Quiero Decir Algo A La Iglesia Estamos En El Último Y En El Último Y En El Último Tiempo Ya Dios Está Desatando Todo El Conocimiento Y Está Desatando La Potencia De Su Luz A Través De Jesucristo Y La Iglesia Tiene Que Ser Entendida De Que Cada Semana Cada Més Cada Tiempo Estamos No Solamente Recibiendo Bendiciones Sino Que Estamos Siendo Transformados Por El Señor Yo Yo veo Rostros Que Van A Ser Diferentes De Acá A Unos A Unos A Unos A Personas Que Van A Ser Diferentes Personas Que Van A Ser Diferentes Que Van A A A Unos De Dios Que No Es De Este Mundo Repita Vienen Dimensiones A Mi Vida Mi Suelo Es La Tierra Mi Suelo Es La Tierra Pero Mi Final Es El Cielo Mi Limitación Es La Tierra Pero Mi Final Es El Cielo Pero No Hace Falta Que Muera Para Ir Al Cielo Jesús Dijo Usted Van A Orar Así Venga acá el Señor está mostrando cosas, perlas extraordinarias no va a derramar su vino nuevo sobre odres viejos es importante que el corazón esté acorde a lo que Dios va a traer amén la Biblia dice que no hay quien conozca más al hombre que el mismo hombre y no hay quien conozca más a Dios que el mismo Espíritu de Dios el Espíritu Santo Pablo le dijo ahí a los corintios el Espíritu del hombre conoce las cosas del hombre entonces nosotros nos conocemos perfectamente no hace falta que te diga el profeta no hace falta que te diga Dios vos sabes hasta donde te aprieta tus zapatos cuál es el dolor que tiene en tu corazón vos sabes a quién no puedes perdonar vos sabes cuáles son las liagas las heridas que tienes en tu corazón que están podridas vos lo sabes no hace falta que Dios te diga ni que te diga el pastor vos sabes si tienes celo en tu corazón odio en tu corazón si no puedes perdonar a fulano a mengana vos lo sabes amén entonces yo quiero que te hagas un autoanálisis ahora hacete un autoinventario por un momento y analízate cómo está tu corazón y pedirle al Señor que te haga oler te aseguro que vas a oler algo podrido ahora el Señor dice yo no puedo echar todo esto nuevo que voy a traer sobre corazones que están podridos amén yo he hecho vino nuevo enjudres nuevos por eso es necesario que hoy en este culto la sal venga sobre ese corazón llagado amén el Espíritu Santo venga sobre ese corazón que tiene llagas y compunja y produzca el convencimiento de pecado y que de acá salgas con una lágrima realmente de convicción no de cocodrilo a perdonar a ser libre amén porque los mejores días vienen para ti para tu casa para tu ministerio para tu matrimonio pero no depende tanto de Dios depende de vos porque Dios no trae vino nuevo en odres viejos sino que trae vino nuevo en corazones que están cambiados transformados por su poder ¿cuánto arrebatan eso? Gloria a Dios ahora encontramos también justamente acá en Lucas 5 37 al 39 que hay gente que el Señor le presenta esta dimensión pero ellos sin embargo dicen no preferimos los añejos el añejo es mejor no queremos el vino nuevo el vino añejo es mejor así dice la Biblia hay gente que tiene ese concepto esa postura no, no el añejo es mejor ser pentecostal es mejor seguir siendo evangélico católico apostólico romano pentecostal es mejor lo añejo es mejor lo añejo es mejor entonces la gente mi hermano entonces usted me pregunta a mi apóstol y dice está mal el catolicismo no, yo soy católico hermano yo soy católico mira los hermanos evangélicos me miran con una lanza para meterme pero directamente directamente al matadero ¿y qué está mal de católico? ¿qué está mal de católico? la palabra católico significa ser universal mi visión es como mundo soy universal soy católico amén pero no soy evangélico predico el evangelio que es diferente ¿cuánto alaban al Señor? entonces mis hermanos son pequeños conceptos que se convirtieron que se convirtieron en tremenda fortaleza que se convirtió en una maldición para nuestra vida y el Señor nos está diciendo yo quiero desatar sobre ustedes cosas nuevas pero ustedes dicen lo añejo es mejor preferimos preferimos no más y los domingos a la a la misa comulgar que el pastor me dé la que el cura me dé la hostia y salgo de la misa calmada mi conciencia pero afuera vuelvo de vuelta a mi contrato con el diablo amén a su nombre si hoy el apóstol Pablo estuviera aquí él sabe dónde se iba a meter a predicar en todo lugar en todo lugar mirale a tu vecino y decida en todo lugar el evangélico tiene la maldita costumbre de cuestionar los lugares donde Dios le quiere llevar yo me he ido a capillas donde hay lleno de ídolos y me invitaron a predicar la palabra en ese lugar y se convirtió toda la capilla y también en el cura ¿cuánto dicen amén? a su nombre pero la iglesia evangélica ¿qué te dice? no, no, no pise en la iglesia católica porque ahí está el diablo no, no el diablo está en el corazón que no está convertido que no está arrepentido sea en la iglesia católica sea en la iglesia evangélica sea judío sea griego sea quien sea ¿están entendiendo? a su nombre bendito sea Dios el apóstol Pablo era más loco yo creo que soy más centrado que dice que se iba a predicar en lugares donde se creían en un Dios no conocido dice la Biblia en lugares donde habían astrólogos en Grecia se fue a predicar y dice que ganó muy poca gente ahí porque todos eran idolatras creían en un Dios desconocido pero nos vemos a Pablo cuestionándole a Dios no, no me lleves aquí no me lleves allá no me lleves allá ¿por qué? porque ese hombre se movía en lo nuevo de Dios mirale a tu vecino y decirle Dios te va a empezar a romper los paradigmas en estos tiempos amén ahora pero tranquilo le pasó a Elías si le pasó a Elías no puede pasar a nosotros en 1 Reyes 19 11 al 13 habla la Biblia que una mujer llamada Jezabel le amenazó a Elías Elías entró en una profunda depresión por causa de esa amenaza Jezabel le dijo mañana a estas horas te vas a morir como los profetas que maté Elías en vez de recepcionar con una guerra espiritual ese ataque se enfermó le agarró una depresión se fue se metió en una cueva se deprimió el hombre por el ataque de Jezabel pero dice la escritura que en ese proceso Dios trató de llamar la atención de Elías le envió sus ángeles le cocinaron una torta para que coma igual no se despertó Elías y dice la palabra que Elías estaba ahí de rutina y dice que un fuerte y poderoso viento de Jehová pasó ahí cerca de Elías pero Jehová no estaba en el viento pasó un fuego alrededor de Elías pero dice la Biblia que Jehová no estaba en el fuego pasó empezó a mover la tierra un enorme terremoto un tremendo terremoto pero dice la Biblia que Jehová no estaba en el terremoto pero dice que allá en el fondo se escuchó un silbo apacible vamos a ver quién sabe el silbar y Elías dice que es eso que es eso hermano que es eso hermano yo conozco el terremoto la gritería frenética pentecostal yo la conozco dice Elías que es ese silbo yo conozco el fuego dice Elías yo conozco el fuego yo conozco el fuego yo conozco lo sobrenatural dice Elías después empieza a temblar la tierra que es ese silbo no no yo conozco este temblor yo conozco como predican los hermanos de la falsa gracia yo conozco eso dice Elías pero lo que me llama la atención es ese silbo porque eso es nuevo ¿cuánto dicen amén? y dice dice la palabra que Elías se cubrió con su manto y se fue hacia donde estaba el silbo amén ¿a dónde es que quiero llevarte? es que Elías conociendo el fuego el terremoto y conociendo el viento tempestuoso las señales de Dios ya ese poder se acomodó con su carácter hay gente hay apóstol hay profeta hay evangelista hay maestro que está operando con el viento con el fuego con el terremoto hay señales la gente se sana se libera pero ellos ya no sienten nada ni cosquillitas no sienten cuando la gente se sana ¿por qué? porque ya la manifestación de Dios se unió con su carácter ellos aprendieron a operar en el manto pero se rehusaron a cambiar eso es lo que está pasando con la iglesia del Señor entonces usted se está familiarizado como Elías usted sabe que va a haber palabra de ciencia usted sabe que va a haber un enfermo que se va a sanar usted sabe que va a haber liberación usted ya lo sabe por eso vino pero algunos como que ya no sienten no ya no siento tipo Elías ya no siento pero a mí me encanta ese momento me impacta ese momento estos días por ejemplo estaba acostado así después de un culto o sea muy canchero me volví y literalmente hermano se fue de mi 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 mi hermano cuando yo escuché esa voz mi hermano me paré saben que significa en castellano para lo que me ven de otros países levántate pero me habló en guaraní cuando me dijo eso hermano impresionante empecé a arreglar todo lo que tenía a mi alrededor escuché la voz de Dios me habló de una manera diferente no me habló justamente en inglés en lengua me habló en idioma nativo acá de Paraguay me habló en guaraní a su nombre gloria a Dios entonces ¿qué es lo que te quiero llevar hay muchas cosas que vos la estás viviendo ya de rutina sabes que Dios sana sabes que Dios libera pero necesitas la manifestación nueva eso enciende como un clip en tu espíritu usted se despierta de vuelta usted se revitaliza de vuelta usted dice Dios está en este lugar yo conozco las antiguas manifestaciones pero esto es nuevo y eso es lo que va a pasar hoy eso es lo que va a pasar en las naciones en esta temporada algo nuevo de parte de Dios cuánto lo están creyendo dale un fuerte aplauso al rey dale un grito de júbilo diga lo nuevo carga la revelación de donde están los males vamos a repetir eliseo 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 dice que le dice a estos varones que trajeron la vasija y la sal muy bien tráiganme la vasija y tráiganme la sal ahora llévenme donde están los manantiales de las aguas los manantiales en aquellos tiempos era el lugar donde se lo que conocen guaraní donde se origina donde está el manadero del agua está me entendiendo entonces el profeta dijo llévenme donde está el manadero de las aguas y ahí voy a soltar la sal el profeta pudo haber soltado la sal en las aguas pero el profeta dijo no llévenme a donde emana este caudal de agua de donde sale esta fuente y caminaron un poco y fueron hasta el manadero de agua y ahí soltó la sal y dice la palabra que el agua se sanó y ya no hubo muerte y ya no hubo enfermedad ahora que puede representar el manantial repita el manantial de donde se origina el agua eso eso significa que cada circunstancia que vos estás viviendo sea de salud problema económico problema familiar problema matrimonial tiene una raíz hay una raíz a donde hay que ir a golpear con el Espíritu Santo para que eso que te está afectando en lo físico pueda desaparecer en una oportunidad yo fui en un hospital una mujer estaba enferma de un cáncer terminal y tenía una trombosis en la pierna a esta mujer al otro día eso fue un viernes recuerdo yo fui para orar por ella el día sábado el día sábado la iban a meter en un quirófano y le iban a cortar la pierna por debajo de la rodilla le iban a amputar la pierna entonces yo llegué esta mujer estaba paralítica oré por esta mujer señor sanale 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 y en ese mismo instante yo escuché la voz del Espíritu Santo que me dice no la puedo sanar no la puedo sanar señor como si vos sos todopoderoso no le vas a poder sanar y me dice de vuelta no la puedo sanar entonces le pregunté señor como le podés sanar ella para que yo le sane tiene que hacer algo y está difícil porque ella tiene que perdonar a su marido una infidelidad amén y en ese momento yo oré por esta mujer oré por esta hermana y le dije te voy a decir algo con temor y temblor y con mucho respeto el respeto que te mereces Dios te quiere sanar pero no puede sanarte y como voy a hacer yo no quiero que me corten la pierna pastor por favor lloraba esa mujer amablemente quería ser sana y le dije hermana te voy a decir con todo temor tu marido a vos te fue infiel y vos tenés una terrible falta de perdón y amargura hacia tu marido cuando le dije eso a esta mujer me dijo es verdad es verdad es verdad yo nunca le conté nada a nadie y nunca nadie me dijo también que por eso yo podía haber caído enferma y le dije a esta hermana hermana vamos a hacer algo vamos a renunciar la falta de perdón vamos a pedirle perdón a Dios vamos a perdonar a tu esposo vas a perdonar a tu esposo y vas a ver que mañana va a suceder algo tiene que pasar algo y sucedió mi hermano que la mujer pidió perdón yo sentí la presencia de Dios le hice la confesión de fe a esa mujer al otro día la llevaron al quirófano y saben que encontraron que el Señor le creó pierna nueva amén testimonio real a donde es que quiero ir el Señor fue a los manantiales hay gente que tiene un cáncer que ese cáncer tiene una raíz ahora hay algo que se llama el día de tu muerte eso no lo vamos a atajar dice que el profeta Eliseo enfermó de cáncer el profeta enfermó de cáncer y murió porque Dios usó esa enfermedad para llamarlo también el rey Ezequías con la diferencia que el Señor al rey Ezequías le sanó del cáncer pero a donde es que quiero ir hay enfermedades que están en tu cuerpo ilegal que quieren causar la muerte prematura amén que se puede sanar entonces como vamos a sanar eso dice el Señor usted hoy va a perdonar diga voy a perdonar hay cosas por ejemplo nosotros la nación de Paraguay se queja la economía está mal esto que aquello no hay insumos no se puede sostener esto no se puede sostener aquí la gente se queja verdad y queremos echarle la carga al presidente la culpa del presidente no no es así hay cosas que el presidente está intentando levantar que fueron errores y maldiciones generacionales de muchos presidentes anteriores usted me comprende entonces hasta que no haya un saneamiento hasta que no nos vayamos hasta la fuente hasta que el Espíritu Santo nos revele ah no 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 esta maldición viene de la época de tal presidente entonces la cortamos acá ministramos a ese presidente ministramos a esa autoridad entonces ahí va a empezar a ir bien las cosas en esa nación amén lo mismo pasa en todas las áreas diga hoy vamos a ir a la fuente repita vamos a ir a la fuente el señor va a eliminar las maldiciones familiares las maldiciones ancestrales hay cosas hijo hija que está acá que vos estás sufriendo que vos no sos culpable que son herencias malditas que te están atormentando oígame le voy a decir algo los 50 profetas que estaban en Jericó no eran culpables de la maldición que había en ese lugar ellos no eran culpables los culpables fueron sus padres sus antepasados que tuvieron una guerra con Josué y por causa de eso vino una maldición pero cuando se encontraron con lo profético con la unción con la sal con el poder de Jesús esas aguas fueron sanadas amén yo quiero que le mire a tu vecino apuntarle con este dedo decíle hermano te queda mucho tiempo de vida come y bebe que el largo camino te resta decíle no tengas miedo come y bebe porque el largo camino te resta solamente tenés que aferrarte a las cosas nuevas que el Señor está haciendo amén pero tenemos que creer porque Jesús no pudo hacer muchos milagros en Nazaret porque en Nazaret estaba toda su familia el barrio le conocía como el carpintero ahí viene el hijo de María el carpinterito verdad hasta hoy día en mi barrio a mí me conocen como Josecito el moquetero verdad no me conocen como el profeta yo voy a mi barrio y me dicen a mí José lo me dice verdad entonces en lugares donde te tienen ese indecoro te tienen esa mala recepción es difícil que ocurra muchos milagros están entendiendo entonces Jesús llegó en Nazaret Jesús llegó en Nazaret mis hermanos mira ahí viene el hijo de María ahí viene el hijo de José el carpinterito te acordás hermano Pancha cuando cuando Jesús agarró el clavito y se clavó el dedito y dijo ay me están entendiendo entonces en ningún momento le vieron su divinidad en ningún momento lo vieron como un profeta sino que le vieron como un lugareño más entonces una incredulidad pero de la gran siete demostraron esta gente una incredulidad impresionante entonces dice la Biblia Jesús no pudo hacer mucho milagro ahí pero que dijo que muchos milagros no pudo hacer no quiere decir que no hizo milagros hizo unos cuantos milagros y aún salió de ahí medio enojado el Señor y dijo en los tiempos de Lía había muchas viudas pero solo una viuda se sanó o sea dando a entender a la gente de Nazaret no vengo por todo el pueblo vengo a sanarle al que quiere al que quiere amén entonces esta bendición de hoy no es para todo es para el que quiere para el que cree para el que entiende para el que quiere arrebatar para el que quiere ir a otra dimensión cuantos dicen amén aleluya aleluya santo te bendijo esta enseñanza amén no me quiero extender en el discurso yo quiero yo quiero que te ponga de pie hoy el Señor te está conectando con lo nuevo yo quiero yo quiero hermano verle diferente de acá a tres años había un apóstol un apóstol que ya partió con el Señor hombre de Dios y este hombre de Dios como me retó hermano como me retó a cada que me encerraba me corregía está mal lo que hace está mal lo que hace ya estás haciendo mal estás haciendo mal primero tiempo no me causó tanta gracia una corrección impresionante bueno yo ya era pastor lo que sí en los últimos tiempos este hombre de Dios profetizó sobre mí me dijo vos vas a ser un apóstol esto que Dios Dios te va a usar en cosas aún mayores de las que me usó a mí un hombre de Dios mundialmente conocido de hecho que la manera que me cayó en casa fue de una forma rara estábamos con la profeta Giselle en casa me recuerdo a las 4 de la tarde alguien tocó el portón de nuestra casa y era este hombre de Dios y dijo el Espíritu Santo me trajo aquí no conocía su casa pero él me reveló donde bueno y se quedó con nosotros él ministró en la iglesia fue una bendición impresionante lo que sí ese hombre soltó palabras soltó profecías y hasta hace dos años atrás por ahí me llamó y me dijo amado pastor me dijo apóstol estoy muy contento al ver que le creíste a Dios y que todas esas cosas nuevas no olvido que el Señor habló sobre tu vida se está confiando fueron pocas palabras las que me dijeron y hace poquito tuve la bendición el Espíritu Santo me dice llamar al hombre de Dios le llamé y me atendió la hija y la hija me dice profeta papá está enfermo está en cama está inmóvil pasame el teléfono y le voy a dar una palabra de parte de Dios y le dije apóstol Pablo Pablo se llama Pablo estimada es a Jehová la muerte de su santo y se levantó ese hombre de Dios dijo profeta esa fue nuestra despedida con este ungido del Señor impresionante hoy ya está con el Señor ¿por qué me recuerdo de él? ¿por qué el Espíritu me está haciendo recordar? ese hombre fue un mentor yo tengo muchos mentores tuve muchos mentores no es que estoy acá porque ¿de dónde sacó esta sabiduría? no a mí me impartió mucha gente mucha gente que ustedes ni se imaginan profetas de dimensiones que ustedes ni se imaginan lo nuevo siempre está conectado con alguien y usted lo va a tener que recepcionar usted lo va a tener que recepcionar Eliseo entendió Eliseo entendió Eliseo se conectó se conectó se conectó con Elías no soltó eso hasta que esa doble porción vino sobre él no sueltes lo que Dios está haciendo sobre ti sobre tu casa lo que Dios está impartiendo no lo sueltes hay muchas tentaciones para que lo sueltes aún yo puedo ser una tentación atienda elías estaba haciendo una tentación para Eliseo para que para que lo abandone elías estaba haciendo una tentación mirale a tu vecino y decirle el apóstol puede ser una tentación para que te aparte la iglesia amén dice que elías le dice le dice a Eliseo yo me estoy yendo para Jericó me estoy yendo para el Jordán me estoy yendo para tal lugar vos para que me seguís y encima otra vez diga a la gente puede ser una tentación para que te aparte los hijos de los profetas venían y le decían a Eliseo no te dijeron que elías el señor le va a llevar y vos te vas a quedar sin nada amén entonces que nada que nada te aparte de lo que Dios está trayendo todos son pruebas son pruebas son pruebas no es que la gente es mala no es que el pastor es malo Dios te está probando Dios te está probando tu fidelidad mis hermanos hay cosas que Dios no desata sobre gente infiel Dios desata sobre gente que es fiel a su palabra fiel a su Espíritu Santo amén aleluya dale un aplauso al señor fuerte levanta tu mano y diga hoy se va a desatar sobre mí todo eso después de esta administración las cosas van a cambiar van a empezar a marchar pero mucho mejor en tu vida en el nombre de Jesús bueno la primera parte de esta administración de la sal va a ser de esta forma de esta manera vamos a hacer la oración de fe repitan conmigo Señor Jesús en esta noche yo te entrego mi vida me arrepiento de mis pecados confieso con mi boca que soy un pecador confieso con mi boca que mis pecados me separan de ti Señor Jesús Señor Jesús inscribí mi nombre en el libro de la vida si hoy me toca partir de esta tierra yo me voy contigo a la patria celestial gracias Jesús por la salvación por la vida amén amén